hola mis amigos qué tal soy roberto hidalgo y esto es tv hacer al grito de puerta hoy empezamos abran hablando de upala donde hemos estado 13 veces la primera fue el 9 de abril de 1999 en aquel entonces no es este vídeo ganaron dago durán y el gargantilla de fernando olí en el primer campeonato esta jugada que ustedes ven por ejemplo fue el 26 de marzo 2007 wilber garcía en el mini falda de ganadería río zapote y esta otra rodolfo casanova en el inocente de ganader el progreso el 12 de abril de 2014 otra más que le mostramos el 22 de marzo 2015 generarias montando el volcán de veta del monte hay una historia riquísima y hoy vamos a ver en nuestra primera parte entonces el evento que tuvimos en upala el pasado 25 de marzo sí señor un gran evento que ustedes van a disfrutar luego después de upala ojo que viene upala pero después de upala estaremos en quebrada grande del pilarán son las dos partes de los dos primeros segmentos de este programa riquísimo los dos eventos los van a disfrutar ustedes bastante definitivamente como este que estamos viendo que esto fue todavía upala los que les lo que les contaba luego tendremos también el evento les decía de quebrada grande de pilarán gran evento lo van a vivir al grande definitivamente en la parte de los caballos nobleza y herradura la doma vaquera al estilo español sí señor y en la parte de toros de antaño les presentaremos los mejores toros de 1990 todo esto para que usted lo disfrute a lo grande sé que la van a pasar lindísimo definitivamente esto es al grito de puerta yo soy roberto hidalgo y ya venimos con ustedes con todo el desarrollo de este gran programa bienvenidos amigos a continuación el mejor programa de el deporte taurino en costa rica tb ac el deporte taurino en costa rica tb ac Primer circuito de monta de toros de FETEC Federación Taurina Primero de Mayo, Finca 10, Río Frío, Zarapiquí, 4 de la tarde Siete ganaderías, montadores de los populares, Sensación Taurina, Los Sancarleños, Escuelas del Atlántico, Los Caribeños, ATC, ATL, ATP y AC Te esperamos en Río Frío, Zarapiquí, Finca 10, el primero de mayo a las 4 de la tarde Empezar el día con una buena alimentación es indispensable para su fiel compañero En Zeus Nutrición Equina lo sabemos muy bien Por eso le ofrecemos Zeus Black, Platinum, Platinum Extra Aceite y Gold Alimentos diseñados especialmente para suplir sus necesidades Brindándole fortaleza y energía en sus actividades diarias Confía en Zeus porque una buena nutrición se nota Candofos B9 y B12 El multireconstituyente a base de fósforo que mejora la condición animal y optimiza la producción La vitamina B9 previene las anemias y evita las anomalías genéticas La B12 regula el metabolismo y la formación de glóbulos rojos Es ideal para tratar trastornos reproductivos y mejorar el rendimiento muscular de su ganado Distribuye en Monteco, líderes en salud animal En ACED te esperamos a nuestros próximos eventos 15 de abril la Garita de la Cruz 22 de abril la Junta de Avangares 29 de abril Nuevo Arenal de Tilarán 12 de mayo Tierras Morenas de Tilarán 17 de junio la Virgen de Sarapiquí Porque ACED es ACED Desde que amanece, Alcámez es el aliado perfecto para mi finca Los productos Alcámez me acompañan cuando cuido la salud de mis animales Y sus minerales me han ayudado a aumentar la producción de leche, carne y el porcentaje de preñez en mi ganadería Por eso, cuando compro productos Alcámez, sé que estoy utilizando la mejor calidad Un excelente precio y un producto orgullosamente nacional Alcámez, confianza y economía para su ganadería Carlos Araya Cali, patrocinado por Carnicería La Catalina en el Mercado Central de San José Teléfono 2233-3913 Francisco López Ayallín, patrocinado por Limpieza de Tanques Sépticos Ardillo Y Transportes Yamil S.A. en Cañas, teléfono 8732-5463 Giancarlo Rosales Peterete, patrocinado por Ferroca en Cóban Ricardo Rivera, el Pofi, patrocinado por Chili Willi en la Cruz y por Mazaca Emilio Centeno, el Chino, patrocinado por Carnicería La Lucha en Bagaces y Alberto Gutiérrez y Familia Kender Soto Ordóñez Cuchumbe, patrocinado por Ranario y Guijagua Jorge Casanova, Monochoto, patrocinado por Carnes Cororicía en Cañas Ariel Miranda, el Tomaseño, patrocinado por Taxi 5116 en Cañas, propiedad de Ligia Herrera Jeff Rocha, el Juigalpeño, patrocinado por Taxi 5116 en Cañas Gustavo Marín, patrocinado por Carnes Cororicía en Cañas Retire, patrocinado por Carnes Cororicía en Cañas Yeah! Ah! Ah! Upala, 25 de marzo del presente año Ahí estuvimos Las tomas que se ven Son las tomas donde menos gente llega Al lado contrario Llegó muchísima gente Una muy buena asistencia Para eso me interesa aclararlo y recalcarlo Los montadores que desfilaron Con las reinas de las fiestas Un gran agradecimiento para toda la gente allá Para Marín y para toda la gente De la Comisión de Fiestas Asociación de Desarrollo Integral de Upala Esto fue como les decía El 25 de marzo Domingo 25 de marzo El domingo con que empezaba La Semana Santa y la primera jugada De Jorge Casanova, Monochoto, el campeón Que se monta en el Perlita De Rigo Cordero Este toro que sale Que cambia Que va a la derecha Después vuelve a la izquierda Y Jorge Casanova, Monochoto Bien sentado Lo domina bien y sin problemas En 20 segundos 64 centenas Talabartería Beto Murillo Está en las juntas de Avangares 83-52-11-12 Es el número de teléfono Para que usted encargue Sus artículos en cuero Lo que a usted se le ocurra Que quiera hacer en cuero Y les vamos a dar una muestra Próximamente De los artículos Que saca Talabartería Beto Murillo Para que ustedes vean La calidad de trabajo De este Muy buen amigo El Perlita Entonces Salió Lo lazaron Y se iba el toro Ricardo Rivera Se monta en el aventurero De Rico Cordero El aventurero Vamos a ver Este toro Ha recostado Completamente A la derecha Ustedes ven Como se le corre La escuela De la pierna derecha A Ricardo Son cosas que no quisieron Que pase Pero que pasan Se recuesta Totalmente A la derecha El toro Y no pudo Ricardo En este caso Les aclaro Que se justifican Los puntos A Ricardo Se le dan Los puntos De participación Para que pues Se entienda De que es lo más justo Definitivamente A un montador Que no fue culpa De que el toro Se recostara Ariel Miranda En el media vuelta De Rico Cordero Arielito Miranda El tomaseño Y este media vuelta Sale dos brincos Cambió a la derecha Bonito Redondero A la derecha Vuelve a cambiar Va a la izquierda Que bien por Ariel Este jinete Nicaragüense Que ocasionalmente Está en eventos Con nosotros Lo hace muy Pero muy bien Aquí vemos esta jugada Con el media vuelta De Rico Cordero Monteco presenta Catofos B9 y B12 El multireconstituyente A base de fósforo Que le leo Le mejora la condición De reproducción En sus animales Y además Todas las funciones Todas las funciones Las Interviene sobre ellas Catofos B9 y B12 Para poder que su ganado Tenga un mejor desarrollo Engorde mejor Produzca más leche Lo que a usted se le ocurra Con Catofos B9 y B12 Multireconstituyente De Monteco Líderes en salud animal Para Costa Rica Y el lazo que llegaba Y el otro que a usted se le ocurra Con Catofos B9 y B12 No se le ocurra ¡Este품 U2! Y el otro que a usted se le ocurra Catofos B9 y B12 Y el otro que a usted se le ocurra Gracias. 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 Vuelve a la izquierda. Completa la redondera. Vuelve a la derecha sentado. Sayayin. Sembrado. Sayayin es de los montadores que andan bien. Por eso está en el segundo lugar. Y anda tan bien de que cuesta que le juegue un toro definitivamente. 28 segundos, 81 centésimas de Sayayin. En el sapo de oro para dominar la jugada. Para quedársele bien. Gran forma definitivamente para este cañero Francisco López Sayayin. Carnicero de profesión, decíamos ese día allá. El hombre se la sabe todas y todas para cortar las carnes, para hacer los pedidos de carne. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y, así llegamos al final de este buen evento. Ya volvemos con el evento de Quebrada Grande de Tilarán Pasado 8 de marzo Autodecoración a la juela Desde 1976 su mejor opción en decoración automotriz Decore su camión, pickup, automóvil o 4x4 Con seriedad, calidad y buen trato Botaguas, polarizado, alarmas, radios, cobertores Canastas, loderas, estribos, franjas decorativas, halógenos y mucho más Visiten los 500 metros al oeste de Pollos, Kentucky En la entrada a la juela Teléfonos 441-1995-442-7290 Será un gusto atenderle en Autodecoración a la juela, lo esperamos Ganadería Chinchilla Experiencia y calidad que encaminan al éxito A la orden de organizadores de eventos taurinos Únicos en el país con redondeles portátiles Seguros y con fácil instalación sin perforar el suelo Y con capacidad de 2.000 y 4.000 personas Y en ganado, lo que usted necesita Toros bravos, toros para monta, lazadores, montadores y toreros Y todo para organizar sus eventos Contáctanos 2230-0136 2230-0136 Señor ganadero, Carnes al Gris le ofrece las mejores alternativas para vender su ganado Al negociar en su finca Evitando comisiones e intermediarios Pagando mejores precios por calidad Con condiciones superiores al no tener que llevarlos a centros de comercio Para vender su ganado, consulte las opciones que le da Carnes al Gris A los teléfonos 2226-6633 2226-5690 Carnes al Gris El proceso completo de los manjares de la carne Megatrópico Alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales Para cerdos Para gallinas ponedoras Para pollos de engorde Para ganado vacuno Para caballos Megatrópico Porque sus animales se lo merecen Somos Megatrópico Tenemos muchos años de estar con este programa Y nos sentimos muy satisfechos con los resultados Megatrópico Porque sus animales se lo merecen Catofos B9 y B12 El multireconstituyente a base de fósforo que mejora la condición animal Y optimiza la producción La vitamina B9 Previene las anemias y evita las anomalías genéticas La B12 Regula el metabolismo y la formación de glóbulos rojos Es ideal para tratar trastornos reproductivos Y mejorar el rendimiento muscular de su ganado Distribuye en Monteco Líderes en salud animal Quebrada Grande de Tilarán Un pueblo que está enclavado A 8 kilómetros del centro de Tilarán Muy bonito lugar Ahí tenemos una gran historia Por ejemplo Esta jugada que ven ustedes 13 de marzo de 2010 El Nazaret de los hermanos Pérez Que forma se quitó a Pedro Cordoncillo Brian Murillo montando el chicharrón 15 de marzo de 2014 Este chicharrón de Berardo Cortés Jugadón también que se dio En esa fecha Ahí lo tienen ustedes Y este Torazo El Calentura de Ganadería Cuatro Reinas Como se quitó Andrés Vega El 24 de julio de 2016 Esto es ya actual Mire a Luis González Nuestro buen amigo Marimba en el Redondel Que bonitos Vean que excelente asistencia En el Redondel Prácticamente lleno La gente disfrutando a lo grande Muy muy alegre Definitivamente La gente en el Redondel Disfrutando y pasándola a lo grande Más con la Marimba Que metieron por ahí Cumpleaños José Carvajal Este lanzador Felicidades José La pasó Súper bien Ahí se la sacaron de sorpresa De la parte del cumpleaños La gente de la comisión de fiesta Sandrita Dedicatoria para Guillermo Mejías Nuestro buen amigo Un abrazo para Guillermo Tanto que lo apreciamos Tanto que lo queremos Verdaderamente Todo muy bonito allá Ahí está la gente de los dedicados También para Lidia Mejías Que fue otro de los dedicados Y la retirada del protocolo Como ustedes lo ven ahí Ahí salen los muchachos Y demás Un buen lugar Un lugar No sé Es tan Tan aceptable Para uno Visitar Quebrada Grande Y verdaderamente Que la pasamos muy bien Dos caballos Que se exhibieron CPE Turcán Hijo de Medias Blancas Y la Marinche Propiedad de Cayán Vargas Este primero Que estamos viendo Y luego se exhibiría C.A.V. Glacial Hijo de Airoso Y de la Ponderosa Glacial Un gran garañón Definitivamente De los buenos Que tiene Cayán Vargas Definitivamente Ahí tienen ustedes Las exhibiciones De los caballos Queremos recordarles Que estaremos Primero Dios Este domingo Quince de abril En la Garita Este es C.A.V. Glacial En la Garita de la Cruz Estaremos el 22 de abril En las Juntas de Avangares 29 de abril Nuevo Arenal De Tilarán Estaremos el 12 de mayo En Tierra Morena De Tilarán Y estaremos además El 17 de junio En la Virgen De Zarate Están invitados ustedes Para todos Nuestros eventos Sabemos que Pasarán grandes momentos Con nosotros En todos y cada uno De esos eventos Próximos A realizarse Quebrada grande De Tilarán La exhibición De los caballos Este muchacho Es José Álvarez Quien monta A Gracial Después vendrían Las jugadas Cuatro toros De Hacienda Santa Rosa Pepe Chavarría Cuatro toros De Beta del Monte Hermanos Pérez Y cuatro toros De Joel Cepeda Hacienda La Montaña La primera jugada Francisco López En el Balín De Hacienda Santa Rosa Que sale Que cambia Que va redondero A la izquierda Buena forma del toro Bien sentado Zaya Y ahí vemos la jugada Ahí se paró el toro Vuelve a la derecha Zayayín Lo mete el toro Buena jugada Para empezar En 21 segundos 91 centésimas Y contándoles Y recordándoles Que tal La batería Beto Murillo En las juntas Y avangares Le tiene su mejor opción Para trabajo En artículos de cuero Para la finca Para los caballos Para los topes Para cabalgatas O simple y sencillamente Para un cuchillo De cubierta Por ejemplo Para ponerle la punta Al cuchillo de cubierta Para lo que usted Si le ocurra Cargadores Para cuchilla Para los que gustan Usar cuchilla Con cargador Todo este tipo de cosas En la batería Beto Murillo 8352 1112 Es el número De este lejero Ahí está la jugada Entonces Zayayín Y ha llegado El primer lazo De la noche Y nos vamos Ahora con Emilio Centeno Que se monta En el Tragedias De Hacienda Santa Rosa Torazo espectacular Y si no vean Ustedes Sale este toro Levanta Y se le corrió La escuela derecha Emilio No le pudo ver mucho Pero el toro Es bueno Definitivamente Este Tragedias De Hacienda Santa Rosa No pudo Emilio Aquí está la jugada Se le fue La escuela derecha La izquierda No la pudo sostener Tampoco Y por lo tanto Se va Emilio Dentro 3 segundos Y 10 centésimas Hermoso toro Un toro bueno Para cría En cualquier finca Este de Pepe Chavarría Vendría José con el lazo José Carvajal El caracol Que llega Y entra Para el traje Y la siguiente jugada Vean esto Rafael Argueda Rafa En el San Pedrano De Hacienda Santa Rosa De Pepe Chavarría Al grito de puerta Se va a ir Rafa Vean lo que pasa Esto fue un accidente Legítimo Gracias a Dios Sin consecuencias Este toro Que salía bien Se volcó Se le fue La mano derecha Se cayó Al lado derecho Y dichosamente Rafa Pues si sufrió Algún golpe Fue realmente leve En 10 segundos 189 centes No salían las cosas Como esperábamos Para empezar Por supuesto Que no salían Para empezar Como nosotros Hubiéramos querido Y vamos a ver La repetición De la jugada Al grito De puerta Se va Rafa Suelto de manos Ahí es donde Se cae el toro Se le va la mano derecha Y se cae el toro Lidia El Gamboa Buena jugada En el Maguey De Hacienda Santa Rosa 22 segundos 9 centésimas Ahí sale el Maguey Levantado Bien el manejo De Lidia Manos sueltas Bien equilibrado Redondero El toro a la izquierda Y Lidia Bien sentado Lo maneja Distribuye bien Su forma De mantenerse arriba Sobre este Maguey En 22 segundos Y 9 centésimas Se lo quitó el toro Al final O sea Él intenta despegar Pero la verdad Es que es mérito del toro Porque lo llevaba mal Ya este Maguey A Lidia El Gamboa En 22 segundos Y 9 centésimas Megatrópico Es alimento 5 estrellas Para sus animales Tiene un distribuidor En el mercado De Santa Cruz Se llama Alimentos Esquipulas Vaya Entra al mercado De Santa Cruz Y pregunte Donde está Alimentos Esquipulas Para ser fácil de localizarlo Y ahí puede adquirir los productos De Megatrópicos De Redondero De Redondero a la izquierda De Fósforo De Fósforo De Fósforo De Ayuda Bien sentado Bien sentado Cali Llega el despegue Y posiblemente este toro La propia mamá la echó a participar Repetición de la jugada El Toro De Hacienda De Hacienda La Montaña Este bragado Bien sentado Fiesta Guayabo 2018 Del 12 El 16 de abril Con gran tope Internacional Además El evento internacional Costa Rica Nicaragua El próximo lunes 16 de abril Los esperamos en Guayabo También estaremos Por lo menos yo voy a estar Ser lugar para el Suzuki Torazos De los ganaderos Gracias amigos Posiciones Ahora La tabla Ya totalmente actualizadas Vamos a ver las posiciones Sigue encabezando Carlos Araya Cali Con 1.130.000 puntos Segundo lugar Para Francisco López Ayallín 1.055.000 Tercero Alexander Aparicio 940 Cuarto Emilio Centeno 830 Quinto Giancarlo Rosales 805 Sexto Ricardo Rivera 780 Séptimo Rafael Argueda 775 Octavo Jorge Casanova 720 Noveno Lidia Gamboa Décimo Kender Soto Onceavo Ariel Miranda Doceavo Heiner Arias Décimo Tercero Jeffrey Rocha Y decimocuarto Edgar Morales Así llegamos al final de los dos primeros bloques la parte de los toros nacionales amigos Los caballos nuestro siguiente tema La doma vaquera española Carne salgrí El proceso completo de los manjares de la carne En nuestra empresa cada corte es seleccionado por expertos De forma que llegue a su destino para ser aprovechado de la mejor manera Nuestro rol va desde la compra en la finca Nuestro rol va desde la compra en la finca hasta nuestra planta de deshuece, empaque y trasiego Y del traslado a nuestros clientes gracias a una flotilla de camiones Carne salgrí Lo mejor en res y cerdo Y ahora innovando con carne de búfalo Visítenos en Paso Ancho El teléfono 2226-6633-2226-5690 Primer circuito de monta de toros de FETEC Federación Taurina Primero de Mayo Finca 10 Río Frío Sarapiquí Cuatro de la tarde Siete ganaderías Montadores de los populares Sensación Taurina Los zancarleños Escuelas del Atlántico Los caribeños ATC ATL ATP IAC Te esperamos en Río Frío Sarapiquí Finca 10 El primero de Mayo A las cuatro de la tarde Santa Paula En Cañas Guanacaste Desde 1963 Lo más selecto del caballo costarricense de paso Santa Paula Raza Movimientos Temperamento Silla Y Nobleza Venta de potros, potrancas y yeguas Linaje y descendencia del Janitzio Comuníquese con nosotros Será un placer atenderle Empezar el día con una buena alimentación Es indispensable para su fiel compañero En Zeus, la opresión equina lo sabemos muy bien Por eso le ofrecemos Zeus Black Platinum Platinum Extra Aceite Y Gold Alimentos diseñados especialmente para suplir sus necesidades Brindándole fortaleza y energía en sus actividades diarias Confía en Zeus porque una buena nutrición se nota Copa Zeus Caballos trotadores y repicadores te invita a sus siguientes eventos 23 de marzo Upala 29 de junio Cariari Pocosí 7 de julio Buenos Aires 11 de agosto 11 de agosto Copa Zeus trotadores y repicadores 2018 Mento para caballos Zeus Zeus nutrición equina Desde siempre El caballo ha gozado en España De una excepcional consideración A través de los siglos Hemos sabido conservar una amplia y rica tradición ecuestre Sin lugar a dudas Una de las más diferentes Genuinas y bellas Es la doma vaquera La doma vaquera tiene su origen En la particular forma de montar Que se requería Para los distintos trabajos con ganado vacuno Hasta hace relativamente poco tiempo La ganadería en España Ha sido principalmente extensiva Especialmente en el centro y el sur de la península Allí El ganado pastaba libremente en grandes dehesas Para mover y manejar esas reses Se hacía imprescindible el empleo del caballo Hoy Con la mecanización del campo Y la intensificación y estabilación de la ganadería El trabajo del caballo casi ha desaparecido En la actualidad Solo se sigue realizando las ganaderías de reses bravas Son muy pocas las dehesas con ganado manso En las que se continúan haciendo las faenas En la forma tradicional Aquí en la finca de los cuartos de Marí Seguimos haciendo el desahijado a campo Con los caballos Porque somos un grupo de amigos Que nos gusta el mundo del caballo Y nos gusta el romanticismo Y las tradiciones que ha existido siempre aquí En nuestra tierra, en Extremadura Y entonces por eso aquí seguimos haciendo el desahijado a campo Pasamos un buen día con los caballos Y seguimos tomando nuestros caballos Para luego utilizarlos en el acoso y el derribo Y es una forma de entrenamiento Y una forma de hacer un desahijado Y sentir lo que se sentía Hacía ya mucho tiempo Al atardecer Como está pasando ahora mismito aquí Entre estos al cornoque En una de esas Corriendo las vacas Apartando, desahijando Un poco es una labor romántica Lo que nosotros hacemos aquí Una de estas labores Consiste en reunir las reses Para conducirlas Bien a otros pastos O bien a los corrales Para desahijarlos Marcarlos O cualquier otra de las muchas tareas Que habitualmente son necesarias Con el ganado bravo La participación del caballo es esencial Pues con él No cabe la mecanización Ni la estabulación Se sigue realizando Tal y como se ha hecho durante siglos El caballo ha de ser muy dócil Obedeciendo con rapidez al jinete También tiene que ser fuerte Y estar en buena forma Pues serán muchas las paradas súbitas Las arrancadas o arreones Y los cambios de dirección bruscos Necesarios para evitar Que algunas reses se alejen Estos trabajos Requieren una forma de montar Muy peculiar Las piernas Y el peso del cuerpo del jinete Son los que en realidad Dirigen al caballo Mientras con la mano derecha Empuña la garrocha Con la que conduce al ganado Ejecutar esos quiebros al galope Mientras el jinete adopta posturas Un tanto especiales Derivadas del manejo de la garrocha Requiere una gran confianza en el caballo Esa confianza Nace de un trabajo continuado con él Jinete y caballo Llegan a compenetrarse de tal forma Que se diría que éste Intuye los deseos de aquel La doma vaquera es la manera De adiestrar al caballo Para que realice todos los movimientos Que se necesitan A la hora de trabajar con el ganado Es una doma eminentemente práctica Al contrario de lo que ha ocurrido Con otras formas de equitación Como la doma clásica O la alta escuela La doma vaquera No se aprendía en picaderos Ni hubo grandes maestros Que escribiesen tratados sobre ella Se aprendía en el campo Mediante el trabajo diario Así se ha ido transmitiendo De generación en generación Manteniéndose invariable A lo largo del tiempo Pues las faenas a desarrollar Siguen siendo las mismas Una de esas faenas Es el desahijado Que consiste en separar A las madres de sus crías O rastras Por diversos motivos En el caso del ganado de carne Uno de esos motivos Es para marcarlos Con unos crotales en las orejas Que permita identificarlos Tras llevar la manada A unos corrales Los garrochistas Van moviendo el ganado Intentando apartar De sus madres a los becerros A estas Se las acosa Para que salgan del cercado Mientras que a aquellos Se les obliga A permanecer dentro Salvo que ya lleven los crotales En ese caso Se les permitirá salir Es una faena laboriosa El reducido espacio En el que se desarrolla En el cual se concentra Un gran número de animales Obliga a los caballos A efectuar Una amplia variedad De movimientos Para cortar el paso De unos Mientras se obliga A salir a otros El conjunto de todos Estos aires y movimientos Que durante siglos Se han venido realizando En el campo Es lo que podemos ver En los actuales concursos De doma vaquera En el caso de manejo De ganado bravo Estas faenas Son aún más complicadas En muchas ocasiones Las reses Se arrancan Poniendo en serias dificultades A caballos y jinetes Es ahí donde se demuestra La perfección de la doma Pues un recorte mal hecho Un quiebro a destiempo Puede suponer Un doloroso percance El uso de la garrocha No siempre es imprescindible Pero supone Una ayuda inestimable Además Es la herramienta esencial A la hora De las tientas De ganado bravo Las tientas Sirven para probar La bravura De los becerros Las reacciones Que demuestren Ante el caballo Y al sentir la puya Servirán al ganadero Para la selección Esas tientas A caballo En campo abierto Es lo que se conoce Como acoso y derribo Megatrópico Alimentos balanceados Cinco estrellas Para sus animales Para cerdos Para gallinas ponedoras Para pollos de engorde Para ganado vacuno Para caballos Megatrópico Porque sus animales Se lo merecen Somos Megatrópico Tenemos muchos años De estar con este programa Y nos sentimos muy satisfechos Con los resultados Megatrópico Porque sus animales Se lo merecen No descuide su cabeza Cúbrase de la lluvia Del sol Y de los rayos Ultravioleta O simplemente Vístase bien Utilice sombrero dragón Tu sombra protectora Calidad Surtido Y economía Pintas al por mayor 2231 4482 Sombrero dragón Tu sombra protectora Desde que amanece Alcámez es el aliado perfecto Para mi finca Los productos Alcámez Me acompañan Cuando cuido la salud De mis animales Y sus minerales Me han ayudado A aumentar La producción de leche Carne Y el porcentaje De preñez En mi ganadería Por eso Cuando compro productos Alcámez Sé que estoy utilizando La mejor calidad Un excelente precio Y un producto Orgullosamente nacional Alcámez Confianza y economía Para su ganadería Laboratorios Alcámez División veterinaria Presenta Toros de antaño Un recorrido Por lo mejor De nuestra historia Taurina Alcámez Confianza y economía Para su ganadería Bueno y hoy En la parte de toros De antaño La sección Está pero buenísima Los mejores toros De 1996 Como el cristal 4 de febrero Del 96 Sabana larga De Atenas Primera vez en Aset Y que jugadón le hace A Gallo Comprado Armando González Así de esta forma Se lo quitó Este torazo Que llegaría a ser Uno de los más destacados De Aset De hecho El segundo toro Que ha ganado más eventos En Aset Luis Antonio Picado En otro torazo El paisa De Jesús Chan En esa misma fecha 4 de febrero Del 96 En Sabana larga De Atenas Vean ustedes Que toro Como retuerce Como cambia Y como le baja Totalmente Le quita la vertical A Luis Antonio Picado Alvarado Conocido como Pata de Bagases Tercera jugada Víctor Patiño En el cocodrilo De Hacienda Playa Hermosa Primero a la derecha Después a la izquierda Este toro Y ahí se va Un poquito A recostado Este toro Que fue uno De los mejores De ese campeonato Desgraciadamente Esta jugada No lo fue tanto Solamente Queríamos mostrarle El toro El cocodrilo De Hacienda Playa Hermosa De Martín Loretana Pero después De esta jugada Nos vamos a ir Hasta Cóbano De Punta Arenas Primera vez Que juega El Carey En Aset Montado Por Armando González Otra vez Es víctima Armando González De estos torazos Y este Carey En forma espectacular Realmente sensacional Se lo quitó Es de los toros Que utilizaban Más cambios El Carey Y vean ustedes En la repetición Acá Cuando Armando Se va al grito De puerta Cambia a la derecha Que forma De girar A la izquierda Y de volcarse Sobre todo Este toro Este es el legítimo Guapoteo Que llamamos Le bajó La escuela derecha Y se fue armando De este El Carey Monterrey De San Carlos Dago Gerardo Durán Alfaro En el Chicharrón El toro más golpeador De todos los tiempos Definitivamente 3 de marzo De 1996 Así se lo quitó El toro Para el control Absoluto De garrapatas Tórzolos Y otras plagas En bovinos Alcámez Ofrece Parasito Luso externo Alcámez Confianza Y economía Para su ganadería Le recomendamos muchísimo Los productos De Alcámez Ahí tremendo golpe Se llevó a Dago Durán Cuando se le metió Mucho al Chicharrón No pudo dominarlo Definitivamente Y se fue De este Torazo Que jugaba A nombre De los parranderos De Monterrey Y la siguiente Jugada ahora Monterrey De nuevo Esa misma fecha 3 de marzo De 1996 Luis Valerín Como sufrió De los mejores Montadores Que había En este Chapurín De los rancheros De Guayabito De Guayabito Ven ustedes Que forma de toro Como sale levantado Y demás Alcámez Ofrece su producto Alcatraz Mayor eficiencia Con más tiempo Desparasitante Usa externo Recomendado Para el control De garrapatas Piojos Ácaros Es potente Segura Y con efecto residual Para una mayor efectividad En su ganado Alcámez Confianza Y economía Para su ganadería Despedimos Al Chapurín Y ahora En esa misma fecha Albert Salahara Chele Se cae De este toro El rosco No duró mucho Este toro Pero vean Que jugada Y que forma Como sale Como revienta Como cambia La derecha Como jala Siendo pequeño El toro Con gran potencia Definitivamente Para quitarse Al gran Chele Que de Dios goce En el Popocosí Guapeles 10 de marzo De 1996 Dago Durán En el acero No pudo Definitivamente Este torazo De Danilo López Que recordamos muchísimo El acero Se quitó Nada más Y nada menos Que al gran Dago Durán Ven ustedes Que forma de toro Como sale Como cambia Como revienta Como lo jala Como lo mete Y se quitó A Dago Durán El gran acero De Danilo López De Cariari De Pocosín Vámonos ahora Hasta Puriscal De nuevo Vemos al cocodrilo De Hacienda Playa Hermosa Martín Retana Aquí sobre los lomos Roberto Celedón González Es difícil Difícil Definitivamente Difícilísimo El juego De este toro Para quitarse A Roberto Celedón El cocodrilo De Martín Retana En esa fecha 24 de marzo De 1996 96 en Puriscal En esa fecha Se dio uno De los golpes Más espectaculares O un conjunto De golpes De los más espectaculares Que personalmente Yo he visto Y estoy seguro Que los que estuvieron Ahí Pues también Santos Montero En el vanidoso De Gerardo Retana 1 2 3 4 5 6 7 Y se fue Santos Montero 7 veces Lo golpea El toro En la frente Lo tiraba Hacia atrás Lo jalaba Hacia adelante Realmente Espectacular Sensacional Gracias a Dios Que no pasó a más Y el Santos Se pudo recuperar Alcámez Ofrece Calfovit Suplemento mineral Y vitamínico Para mejorar La reproducción Crecimiento Y producción De leche Y carne En su ganadería Con máximo Rencimiento Y nutrición Que le brindará Su ganado Porque Cualcámez Es confianza Y economía Para su ganadería 14 de abril De 1996 Gilberto Reyes En el imperial Su majestad Que torazo Que recuerdos Que forma Vean como estira Este toro Como patea atrás Como baja A la izquierda A Beto Reyes Y como se lo quita En forma sensacional Mayo de 1996 La gran final Día 6 de ese año En la fortuna De San Carlos Que toro Y que recuerdos El millón De Álvaro Mayorga Redonderísimo Con Roberto Celedón González Cachetes Fijo a la derecha 7 de mayo De 1996 Para ser exacto Torazo espectacular Sensacional Queremos recordarle Que los esperamos Este 15 de abril Este domingo En la garita De la club 22 de abril Las juntas De Avangares 29 de abril Nuevo Arenal De Tilarán 12 de mayo Tierra Morena De Tilarán 17 de mayo De junio Perdón 17 de junio La Virgen De Zarapiquí Nos vemos amigos Si Dios quiere Esto ha sido Teviacer Lo han disfrutado Esperemos que bastante Nos vemos en 8 días Porque hace deshace ¡Suscríbete al canal!